Y hoy hemos estado tocando distintos temas, pero nuestra bandeja de WhatsApp ha estado inundada completamente del tema de las extorsiones. Va creciendo, creciendo cada vez más. Así que estamos con nuestro invitado que siempre nos da toda la información, licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, una vez más, muy buenos días. Tenemos múltiples mensajes, sobre todo el tema de las estafas. Es que el tema de las estafas era predecible después de la pandemia, era predecible que hubiera un incremento de todos los delitos patrimoniales, porque efectivamente mucha gente se quedó sin recursos y perdieron salarios y se unieron al crimen organizado muchos, desgraciadamente, y saben cómo manejar algunas instituciones, que es lo que le permite tener acceso a la gente para poder estafarles, para poder quitarles su salario, para poder quitar sus ahorros, para poder robar sus plataformas digitales, robo de identidad, etcétera. Y de hecho, hace un año exactamente, cuando iniciaba la pandemia en Guatemala, usted hacía referencia a eso. Usted explicaba que se iba a aperturar todo tipo de criminalidad de esta índole. Muy buenos días. Hace poco compré zapatos por internet, hice el depósito, pero nunca me los envió la persona. Pero esa misma persona sigue ofreciendo los zapatos por internet que yo había pagado, sigue estafando a muchas personas. Esa persona corresponde al nombre de... y da el nombre, el dato. Por favor, tenga mucho cuidado con las compras por internet. Otro tema que también está a la orden del día, se ha incrementado. Pero es que es por eso, Gabriel, lo que pasa es que efectivamente se formaron muchísimas empresitas, digamos, pseudoempresas, porque no están legalmente, no están, fíjese que no están legalizadas. Simple y sencillamente operan en redes. Claro. Y no pagan impuestos, no hacen nada. Entonces, ellos lo que hacen es ofrecer productos y yo, como usuario de las redes, lo que hago es decirles, si efectivamente yo quiero un par de zapatos, el mecanismo es usted me deposita y yo le envío el par de zapatos. Eso es imposible. Alguien que ni conoce le va a depositar. Sí, sí. ¿Cómo le voy a depositar yo a Perico de los palotes en las redes? No se puede, porque yo sé que me van a robar. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es, bueno, yo le compro el par de zapatos, pero usted me los entrega en tal punto y entonces yo le hago el pago en efectivo. Porque si yo le deposito, ya no me va a llevar los zapatos. Y además, hay varias empresas que se dedican al pago contra entrega. Me refiero a algunas empresas que se dedican a como empresas que venden, que entregan paquetes y todo ello. Entonces, hacen ciertos convenios. Las empresas formales, serias y los emprendimientos. Pero eso es otra cosa. Exactamente. Usted da el par de zapatos y a cambio en el momento da el dinero. Entonces, ya son convenios que se hacen con empresas ya formales. Ya tenemos muchos, muchos mensajes. Dice, quiero informarles que hay un estafador que vende productos precisamente de televisión, así TV's, a través de Marketplace, de Facebook. Una persona fue estafada y me dio la información. Y precisamente en estos momentos estoy en conversación con él. Me dio un nombre falso. Y llevo ya días conversando con él para sacarle más información. Me dice que es de la ciudad capital. Por necesidad vende la televisión. Ahora ya tengo su número de cuenta donde quiere que le haga previo depósito antes de enviar el producto. Si alguien pudiera apoyar en cómo ubicarlo, detenerlo o tal vez capturarlo debido a que ha estafado a varios, lo agradecerán muchas personas. Hay que poner la denuncia en el Ministerio Público y que el Ministerio Público comience a hacer la investigación. Esto no es tan simple. Es decir, no se trata de que yo ponga una denuncia y lo van a capturar. No, hay un proceso de investigación criminal. Pero hay que ser muy cuidadosos. Yo he visto otras estafas en donde, por ejemplo, yo le pido a alguno de ustedes que me vendan una televisión. Fíjense, pues. Entonces, usted me lleva la televisión a mi casa, pero yo le recibo la televisión, me la entro a mi casa en un condominio y le digo que después que le voy a ir a sacar el dinero. Ya no le saco el dinero. Es la estafa. Ahora. Es un hurto. Totalmente. Es un hurto, pero es una estafa y como resultado final se da un hurto. Pero lo importante acá es que la gente tiene que ser muy cuidadosa. Ustedes no pueden confiar en nadie. Yo se los he dicho, hoy la gente anda detrás del dinero, desgraciadamente, unos por necesidad y otros porque forman parte de estructuras criminales. Distintas estructuras criminales. Llegan múltiples mensajes. Y vea este, préstele mucha atención porque llama la forma también que tienen de operar. Y nos escribe este amigo televidente. Es increíble hasta dónde llegan los estafadores. Cobrando impuestos, falsificando firmas de los funcionarios públicos porque el mecanismo de pago no funciona así. No se dejen engañar. Saludos, licenciado Clavería. Y bendiciones. Nos hacen referencia que están utilizando logotipo, sellos, firma de instituciones. Y en este caso, esta institución, que es la SAT, y le dice, señor, y da la fecha a nombre de quién va dirigida la carta, la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, le informa que excedió el monto permitido para el ingreso de mercadería al territorio nacional. Por tal motivo, se ha generado una penalidad estipulada en las normas internas de los procedimientos generales para el ingreso de la mercadería, ya que el monto permitido es de 18 mil dólares y la mercancía tiene un evalúo de 31 mil dólares, excediendo el monto autorizado para el ingreso de la mercadería al territorio nacional. Ojo, aquí viene el punto. La SAT impone una penalidad del 10% del valor total, que es 3 mil 126 dólares, equivalente a 24 mil 308 quetzales con 25 centavos, para cancelar el día 13 de febrero antes de las 3 de la tarde, para evitar el decomiso y reportes en la SAT y procesos judiciales ante el Ministerio Público. Y aquí mencionan, y hay firmas falsificadas, según nos reporta este mensaje, y además agregan un número de cuenta que no es la cuenta de la SAT. Por eso lo que está... Viene todo este proceso. No, fíjese que lo que están haciendo es bien simple. Lo que están diciéndole en pocas palabras para que los guatemaltecos entiendan es, yo meto una cantidad de mercadería, yo tengo derecho hasta 10 mil dólares, dijeron ahí, ¿verdad? 18 mil, decía en la carta. 18 mil dólares. Si me excedo de los 18 mil dólares, la SAT me impone una penalidad, o sea, me tienen que hacer un ajuste, porque son impuestos. Claro. Pero ese ajuste que es del 10%, que equivale a 24 mil quetzales, en lugar de que vaya para la SAT, va a mi cuenta. Entonces, la SAT nunca, absolutamente nunca, le va a hacer este tipo de cosas. Porque si hay un ajuste, se lo van a hacer cuando usted entre al aeropuerto, o cuando usted pase una frontera, pero no se lo pueden hacer después que usted ya entró, porque simplemente ya entró, ya entró. Por lo tanto, nunca le pueden hacer un ajuste de esa naturaleza. Se lo hacen en el aeropuerto, se lo hacen en la frontera, o se lo hacen en las almacenadoras. Pero la SAT no le va a mandar una nota a usted diciéndole que le van a hacer un ajuste y que usted tiene que depositar en una cuenta X. No es cierto. Por favor, así como lo están haciendo con papelería de la SAT, lo pueden hacer con papelería del Ministerio Público, lo pueden hacer con papelería de la Policía, lo pueden hacer con el Banco de Guatemala, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía. Cuando ustedes tengan una duda, por favor, vayan y cerciórense personalmente en la institución. No reciben esas notas, la SAT y todas las instituciones de gobierno tienen un mecanismo para que a usted le llegue su información, si alguna información le es requerida. Así es que si usted ve algo anómalo, por favor, vaya denuncie directamente a la institución y no con intermediarios. A la institución, a la institución directamente. Y agradecemos enormemente a nuestros televidentes que nos envían este tipo de mensajes porque hace referencia sobre en los distintos ambientes que se están manejando instituciones públicas. Más mensajes, señores de Teledario y licenciado Julio Rivera Clavería. Este caso de estafa por Internet, todos saben que se paga un producto cuando ya lo tiene en las manos. Así es. Aquí dice, otro buen día, ya tengo que llevar para hacer una denuncia. Si el número donde me amenazaban, ¿cómo matarme si no daba el dinero que pedían y que iban a secuestrar a mi niña? Ya no tengo el número, pero me llegaban a tirar papeles. Eso pasó en Guate. Ahora estoy en Petén. ¿Será que puedo denunciar en Petén? Ponga la denuncia, pero yo le aconsejaría que ponga la denuncia, que trate de poner la denuncia en Guatemala porque el hecho sucedió acá. Y entonces para que la gente pueda investigar, desgraciadamente normalmente son clicas o son imitadores los que hacen este tipo de trabajo, pero también hay momentos en que efectivamente pueden ser amigos, familiares los que están extorsionando y hay que ser muy cuidadosos. Siempre, por favor, pongan su denuncia de manera inmediata en el Ministerio Público. Si es extorsión, comuníquese con su denuncia, vaya a Dipanda. En Dipanda lo van a atender bien y además le van a apoyar y le van a sacar la parte operativa del trabajo, que es lo que la policía en Dipanda puede hacer perfectamente bien. Bueno, y lastimosamente la gente tiene que salir huyendo de sus localidades. Eso es una barbaridad. Para poder tener la vida y es lo que veíamos de Guatamá. Se tuvo que trasladar hacia Petén. Muy buenos días, yo vendo por Internet en Facebook. La gente me deposita y yo envío y sé que hay muchos perfiles falsos. La seguridad se la doy a mis clientes porque mi verdadero nombre aparece en mi nombre de usuario y número de cuenta es el mismo. Entonces es allí donde yo logro la confianza. Y gracias a Dios nunca he llegado mal. Las empresas de envíos piden una cuota mensual muy alta para dar el código de pago contra entrega. Y aprovechando, antes de que usted me conteste, licenciado, con esto de la pandemia, muchas personas empezaron de manera decente, ordenada, siguiendo todos los procesos, a emprender los famosos emprendimientos a través de las redes sociales. Lastimosamente, la delincuencia aprovecha estos emprendimientos para empañar el esfuerzo y el trabajo de gente como esta persona que nos escribió anteriormente, que representa a muchas personas que trabajan legalmente, honestamente, por medio de emprendimientos, por medio de las oportunidades que le van dando. Así que esto, lastimosamente, es una gran realidad. Yo primero, déjeme decirle, lo quiero felicitar, porque usted es la excepción a la regla. Usted sí es la excepción a la regla. La gran mayoría. Hay mucha gente que se dedica, desgraciadamente, a través de las redes a estafar. Y por eso es que se generaliza. Pero qué bueno que hayan emprendedores y trabajadores y empresarios como usted que hacen un trabajo legal y que hacen un trabajo honesto y que le entregan el producto a quien se lo compra, porque eso no es la generalidad. Yo sé de muchas estafas y, desgraciadamente, en algunos casos, justos pagan por pecadores. Pero, desde luego, yo lo felicito y siga adelante, porque gente como usted es la que necesitamos en el país y gente como usted es la que se necesita en las redes sociales para que los guatemaltecos tengamos confianza en los pequeños y en los microempresarios. Señor Julio Rivera Calavería, tenemos muchísimos, muchísimos mensajes. Trataremos de leer rápidamente lo más que sea posible. Hola, buen día. Quiero contarles que hace un tiempo atrás yo recibí una llamada diciendo que era ganadora de una moto y 10 mil quetzales. Yo rechacé la llamada y el hombre era tan insistente, pues vine y le dije que yo no creía en eso. Y yo que de la cárcel era que lo llamaba. El hombre se empezó a reír y me dijo que olvidemos el tema y que sí podíamos ser amigos y me tocó cambiar el número de teléfono por temor. Un acoso total. Pero es por eso. Es porque lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ustedes reciban un tipo de estas llamadas, por favor, métanlo en el listado negro. Métanlo simplemente en el listado negro para evitar efectivamente que este número se le vuelva a repetir en llamada en su celular. Métanlo, bloqueenlo y punto. No contesten estas llamadas porque son estafadores, son sinvergüenzas, son estructuras criminales que están trabajando para estafarlo o extorsionarlo. Y siempre mi recomendación, desconfíen hasta de su propia sombra. Hoy hay que hacerlo en Guatemala desgraciadamente porque la necesidad está apretando y muchísima gente se ha incorporado o alguna gente se ha incorporado a estructuras criminales y están trabajando con ellos de la mano. Pero el senador también está en la otra cara. Hay gente buena. Hay gente buena que vende sus productos por pura necesidad a través del Internet, pero hay también estructuras dedicadas a la compra y a la estafa al momento de comprar, que es la contraparte totalmente. Y es lo que nos habla precisamente este mensaje. Hay gente que ha sido estafada cuando vende su producto y le dan dinero o depósitos falsos. Licenciado Clavería, equipo de TN23, muy buenos días. Mi sobrino puso a la venta una televisión. Lo citaron en un lugar que le iban a pagar el cheque. Él se fue con un amigo a hacer la entrega a un centro comercial. Les cambió el lugar. Cuando llegó, eran dos hombres, les pidió el cheque para ir a cambiarlo. Le dieron el cheque y se desaparecieron. Afortunadamente, no entregaron la televisión, pero el cheque, señores, no tenía fondos. Sí, eso sucede muchísimo. Entonces, yo creo que lo importante acá, eso pasa constantemente. Por eso les digo yo, en ese sentido, lo que hicieron estos jóvenes fue lo correcto. El pago recibanlo en efectivo. En efectivo. Y si es cheque, primero vayan a cerciorarse de si el cheque tiene o no tiene fondos. Porque normalmente le dan un cheque sin fondo. Y en algunos casos, desgraciadamente, algunas personas también de los propios bancos forman parte de las estructuras criminales. Se lo digo porque sé de muchos casos así. Aunque hoy, efectivamente, se está investigando mucho más por parte de los bancos. Pero también hay que ser cuidadoso porque esto también ocurre. Así es que, lastimosamente, esta es una realidad de Guatemala. Mucha gente se aprovecha, se aprovecha de la inocencia, se aprovecha de la necesidad, se aprovecha de tantos aspectos y suceden ahí las estafas. Familia guatemalteca, queremos agradecer enormemente la gran cantidad de mensajes. Trataremos de leer lo más que sea posible. A mi hermana le sucedió un caso muy intrigante. Hace un mes aproximadamente se comunicó con ella un supuesto sobrino y le llamó diciéndole que venía de sorpresa y no le dijera nada. Entonces, él le dijo que tenía problemas en el aeropuerto por unos supuestos regalos y el personal del aeropuerto le estaban solicitando dinero para poder salir. En conclusión, ella depositó 3 mil quetzales y para su sorpresa fue una estafa. Claro, eso precisamente, ayer estaba viendo un caso de estos, con un amigo que efectivamente le clonaron a la hermana su plataforma de Facebook y contactó, ya clonada la plataforma de Facebook, contactaron a una sobrina diciéndole que venía de viaje de Europa y que era una sorpresa y que efectivamente tenía que depositar 30 mil quetzales, los depositó y era una estafa. Pero después siguieron amenazando con extorsión y se puso la denuncia del Ministerio Público y Dipanda ya empezó el trabajo. Esto es eso, exactamente. Por lo tanto, no confíen. Si a ustedes los llaman, especialmente a los jóvenes, jóvenes, si alguien los llama, que es su tío que vive en Estados Unidos, que es un primo que viene de Estados Unidos, pero que viene de viaje y que efectivamente no tiene el dinero, no contesten, bloqueen estas llamadas y por favor, métanlas en el listado negro. Uno conoce a su familia en Estados Unidos, o en Europa o en donde sea. Cuando ustedes, y además, cerciórense, hoy lo pueden hacer vía WhatsApp, comunicarse directamente de forma gratuita si viene o no viene. No crean en eso, no hay sorpresas en esto, simplemente son estafas.